Fuimos trabajando durante todo el mes de agosto a pedido del Intendente Walter Votto, actual constituyente de la convención, en un esquema de trabajo que tuvo como objetivo tener distintos puntos focalizados, estratégicos en cada punto de la ciudad para poder acercar las propuestas recreativas, culturales, deportivas que cuenta la municipalidad para nuestras infancias, es decir, nosotros comenzamos con la primera actividad, un conversatorio hablando de infancias trans y después cada fin de semana estuvimos uno en Cancha 4, otro en el Polideportivo de la Cantera y finalmente en el Centro Cultural Esther Fadul, este último domingo, cerrando, dando el marco de cierre a un gran mes de muchísimas actividades que lo que tuvo, como te decía, el objetivo es poder pensar las infancias, poder generar actividades de encuentro, de promoción de los vínculos familiares, porque más de 1.200 niños y niñas participaron, pero fueron acompañados por distintos familiares que compartieron también una tarde de juego, de diversión, educativas también, porque contamos con distintas áreas del municipio que tienen áreas programáticas para las infancias que van a las escuelas y poder llevarlos también a los espacios de recreación que tuvimos en el último mes, hicieron realmente que fueron un espacio muy rico de encuentro y obviamente que el municipio pueda pensar estas actividades, fortalece la comunidad. Cuéntanos un poco qué hubo durante el fin de semana allí en el Esther Fadul. Bueno, lo trabajamos de forma articulada con la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura de Nación, contamos con la banda Anda Calabaza y también la banda del Juguete como cierre de este evento, estuvo la Carmes Municipal, defensa civil, con enseñanzas de rescate para las infancias, educación vial, la Secretaría de Ambiente también participando, bueno, infinidad de propuestas que tuvo que ver con esto, poder pensar el municipio para nuestros niños y niñas. Gracias por ver el video.